lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de enero éxodo capítulo 28 harás llegar delante de ti arón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de israel para que sean mis sacerdotes a arón y a nadaf a biu eleazar y tamar hijos de arón y harás vestiduras sagradas aaron tu hermano para honra y hermosura y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de arón para consagrarle para que sea mi sacerdote las vestiduras que harán son estas el pectoral el efod el manto la túnica bordada la mitra y el cinturón hagan pues las vestiduras sagradas para arón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes tomarán oro azul púrpura carmesí y lino torcido y harán el efod de oro azul púrpura carmesí y lino torcido de obra primorosa tendrá dos sombreras que se junten a sus dos extremos y así se juntará y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra parte del mismo de oro azul púrpura carmesí y lino torcido y tomarás dos piedras de unice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de israel seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de israel les harás alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de israel y harón llevará los nombres de ellos delante de jehová sobre sus dos hombros por memorial harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino los cuales harás en forma de trenza y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod de oro azul púrpura carmesí y lino torcido y será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras una hilera de una piedra sárdica un topacio y un carbuncle la segunda hilera una esmeralda un zafiro y un diamante la tercera hilera un jacinto una ágata y una amastista la cuarta hilera un berilo un onisé y un jaspe todas estarán montadas en engastes de oro y las piedras serán según los nombres de los hijos de israel doce según sus nombres como grabaduras de sello cada una con su nombre serán según las doce tribus harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino y harás en el pectoral dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras de ledoff en su parte delantera harás también dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado de la efod hacia adentro harás asimismo los dos anillos de oro los cuales fijarás en la parte delantera de las dos sombreras de la efod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto de la efod y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod y llevará a arón los nombres de los hijos de israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de jehová continuamente y pondrás en el pectoral del juicio urín y tumín para que estén sobre el corazón de arón cuando entre delante de jehová y llevará siempre a arón el juicio de los hijos de israel sobre su corazón delante de jehová harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor una campanilla de oro y una granada otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor y estará sobre arón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de jehová y cuando salga para que no muera harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de arón y llevará a arón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de jehová y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino harás también un cinto de obra de recamador y para los hijos de arón harán túnicas también les harán cintos y les harán tiaras para honra y hermosura y con ellos vestirás a arón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre arón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él éxodo capítulo 29 esto es lo que les harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros y llevarás a arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a arón la túnica el manto del efod el efod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirá las túnicas le ceñirás el cinto a arón y a sus hijos y les atarás a las tierras y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo así consagrarás a arón y a sus hijos después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y arón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con su dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos la grosura de sobre el hígado los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemará sobre el altar pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás al fuego fuera del campamento es ofrenda por el pecado asimismo tomarás uno de los carneros y harón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociará sobre el altar alrededor cortadas el carnero en pedazos y lavará sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar es holocausto de olor grato para jehová es ofrenda quemada a jehová tomarás luego el otro carnero y harón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de harón sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre harón sobre sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha porque es carnero de consagración también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a jehová y lo pondrás todo en las manos de harón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de jehová después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de jehová es ofrenda encendida jehová y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de harón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de jehová y será porción tuya y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de harón y de sus hijos y será para harón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de israel porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de israel de su sacrificio de paz porción de ellos elevada en ofrenda jehová y las vestiduras santas que son de harón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga el tabernáculo de reunión para servir en el santuario y tomarás el carnero de las consagraciones y coserá su carne en lugar santo y harón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos más el extraño no las comerá porque son santas y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan quemarás al fuego de lo que hubiere sobrado no se comerá porque es cosa santa así pues harás a harón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado por siete días los consagrarás cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo por siete días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo cualquiera cosa que tocar el altar será santificada esto es lo que ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año cada día continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde además con cada cordero una décima parte de una hefa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un in de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un in de vino y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida jehová esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí allí me reuniré con los hijos de israel y el lugar será santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a arón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de israel y seré su dios y conocerán que yo soy jehová su dios que los saqué de la tierra de egipto para habitar en medio de ellos yo jehová su dios éxodo capítulo 30 harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro su cubierta sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa a sus dos esquinas ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo y harón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando harón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de jehová por vuestras generaciones no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación y sobre sus cuernos hará arón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones será muy santo a jehová habló también jehová moisés diciendo cuando tomes el número de los hijos de israel conforme a la cuenta de ellos cada uno dará a jehová el rescate de su persona cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario el ciclo es de 20 heras la mitad de un ciclo será la ofrenda jehová todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a jehová ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda jehová para hacer expiación por vuestras personas y tomarás de los hijos de israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de israel delante de jehová para hacer expiación por vuestras personas habló más jehová moisés diciendo harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a harón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar para quemar la ofrenda encendida para jehová se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo a él y su descendencia por sus generaciones habló más jehová moisés diciendo tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad esto es 250 de cálamo aromático 250 de casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de oliva sunín y harás de ello el aceite de la santa unción superior a un cuento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa con él ungirás el tabernáculo de reunión el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios el candelero con todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base así lo consagrarás y serán cosas santísimas todo lo que tocar en ellos será santificado ungirás también a arón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes y hablarás a los hijos de israel diciendo este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es y por santo lo tendréis vosotros cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo dijo además jehová moisés toma especies aromáticas estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador bien mezclado puro y santo y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima como este incienso que harás no os haréis otro según su composición te será cosa sagrada para jehová cualquiera que hiciera otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo éxodo capítulo 31 habló jehová a moisés diciendo mira yo he llamado por nombre a besale él hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá y lo he llenado del espíritu de dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor y aquí que yo he puesto con él a aoliab hijo de aizamak de la tribu de edad y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado el tabernáculo de reunión el arca del testimonio el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo la mesa y sus utensilios el candelero limpio y todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios la fuente y su base los vestidos del servicio las vestiduras santas para harón el sacerdote las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado habló además jehová a moisés diciendo tú hablarás a los hijos de israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque señala entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy jehová que os santifico así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profanaré de cierto morirá porque cualquiera que hiciera obra alguna en él aquella persona será cortada de en medio de su pueblo seis días se trabajará más el día séptimo es día de reposo consagrado a jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señales para siempre entre mí y los hijos de israel porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día se soy reposo y dio moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de dios y